Pero cuán instrumentalizado está siendo el tema Cuba y mientras eso suceda va a seguir habiendo división, va a seguir saliendo del foco las cosas importantes que realmente importan aquí en Cuba, que es la defensa de los derechos humanos acá en Cuba. Ahora, lo que sí sé, lo que yo sí vi ahí en Madrid es que se estaba defendiendo una postura, se estaba defendiendo realmente una posición anti izquierda, anticomunista, que el que sea anticomunista y el que sea de derecha, de extrema derecha, pues mire perfecto que usted lo sea, pero vamos a acabar de entender ya que el tema de la libertad de Cuba y el tema de la lucha de los cubanos es un tema de derechos humanos. Aquí nosotros no sabemos, o sea, nosotros aquí adentro no entendemos ni nos interesa por el momento tampoco saber de partidos demócratas, de partidos republicanos, de izquierdas, de derechas, porque aquí la izquierda que hay es una, bueno, es una izquierda rarísima, extremadamente conservadora, que ni siquiera se preocupa por las luchas que históricamente ha tenido la izquierda en el mundo. La derecha que existe dentro de Cuba tampoco tiene la noción de super derecha ni nada por el mundo. O sea, yo pienso que es muy peligroso decir que ustedes, dale a entender, no, a los que te siguen o a los que pertenecen a lo que quiera que tú estés, que no nos importa el tema de derecha y de izquierda, debería importarte, deberían las personas empezar a investigar, empezar a aprender, porque el día de mañana en una Cuba libre va a haber gente de derecha y de izquierda. Tienen que tener información sobre eso, porque la información es importantísima. Por esa falta de información es que Cuba tiene una dictadura toda la vida. Por esa falta de información es que Cuba tiene una dictadura 60 años, por la falta de información. Entonces lo primero que hizo la dictadura cubana, cortar cualquier vía de información al pueblo de Cuba para que no sepa nada. Entonces cuando el pueblo de Cuba te lo pone pobre, bruto y sin información, hacen ellos los que le dan la gana. Por eso los cubanos y el que vive dentro de Cuba, te voy a un consejo, infórmate lo que es derecha, lo que es izquierda, qué cosa es demócrata, qué cosa es republicano. Porque tú un día, si Dios quiere, vas a votar por algún partido y tienes que saber por quién vas a votar. Tienes que saber que los de izquierda, que yo no comparto esos ideales, quieren regalarte las cosas y condenarte a ser pobre toda la vida. Y la gente de derecha le importa más la economía, no regalarte las cosas, sino que buscarte la facilidad para que tú trabajes y tengas lo que te salga de los co... Tienes que entender, hay que informarse. Dentro de Cuba, el pueblo de Cuba tiene que saber todas estas cosas, desde ahora. Porque el día de mañana, ¿cómo vamos a educar al pueblo de Cuba por quién van a votar? Tienes que entenderlo. Somos simplemente personas que estamos queriendo que se respeten nuestros derechos humanos que se violan constantemente, sistemáticamente y flagrantemente. Sí, pero aquí es donde contradecimos, ¿no? No nos contradecimos. Si la dictadura mañana te da una flexibilidad de la que tú estás pidiendo, Zayli, ¿estarías contenta? Es mi pregunta. Porque es como estar en una cárcel más cómoda. Es como están los chinos. Y hay algunos que han ido a China. Oye, Chunei, en China hay desarrollo. En China la gente, mira, tiene una pila de cosas. Mira, hay tecnología. Mira, hay un sistema de transporte que esto sí, sí. Sí, China es 25 mil veces más desarrollada que Cuba. ¿Pero qué cosa es China? Una cárcel más cómoda. Mientras los cubanos están en una cárcel con un, ¿cómo se llama? Una cama de piedra. Los chinos están en una cárcel con la misma cama de piedra, pero le dieron un colchón. Vamos a ponértelo así. Aquí lo que se está luchando es por ser libre. Porque te digo algo, los chinos son desarrollados, pero en China tú dices algo. Que no le guste al partido comunista chino, ustedes desaparecen. Entonces yo no quiero una cárcel más cómoda. Yo quiero libertad como el mundo occidental. Donde aquí tú te cagas en Trump, te cagas en Biden. Y digas y hables y te expreses como te salga de los cojones y nadie te meta preso por eso. Entonces, por lo que tú dices, mañana se respetan algunas cosas de las que tú pides. Y ya, se acabó la lucha. Esto es peligroso. Tú, Sayli, puedes pensar como te salga de tu perilla. Vamos a estar claros. Pero eso es peligroso. Por lo menos para mí, eso es peligrosísimo. Porque mañana la dictadura dice, bueno, sí, vamos a dejar que se manifiesten. Vamos a dejar esto, vamos a dejar lo otro. Pero controlado. Si lo que estamos abogando aquí es porque los cubanos tengan primero conocimiento y segundo libertad. Yo pienso que debería pensarte, decirle a las personas que no les importa lo que es derecho, izquierdo, demócrata o publicano. Los cubanos necesitan información. Necesitan aprender. Porque necesitan saber que la izquierda es una mierda. Y que es más importante votar por una persona que te diga, yo no te voy a regalar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Que por una persona te diga, no te preocupes, yo te voy a dar un pescadito. Tú come como puedas y tienen que aprender eso. Y no lo saben todavía. Hay muchos que no lo saben. Aquí dentro de Cuba. Entonces me parece muy injusto que se siga instrumentalizando el tema Cuba. Me parece que es injusto porque lo que están haciendo es afectándonos a nosotros aquí adentro. Para ella es instrumentación y le afecta. ¿En qué te afecta a ti, Isabel? ¿En qué te afecta? ¿En qué te afecta a ti? ¿En qué le afecta a los que están al lado? A mí me importa un carajo si te afecta a ti. Yo tengo, y ahí puse la estadística. Doscientos y pico mil de personas me ven dentro de Cuba. Doscientos y pico mil de personas me ven dentro de Cuba. Que es una suma. Bueno, son algunos cubanos y otros se lo cuentan a otro y otros se lo cuentan a otro. Y a ninguno yo he oído que me ha escrito por WhatsApp y me ha dicho me afecta que tú me hable de derecho o de izquierda. Ninguno. Y vamos a seguir chocando mientras que tú tengas esa declaración en salir, pero no conmigo, con las personas que crean en la libertad. Vas a seguir chocando. Y nosotros le hemos enseñado a los cubanos que no está mal discutir, que no se puede estar de acuerdo en todo. Porque si queremos una libertad, ¿cómo vamos a estar? Pioneros por el comunismo, todo el mundo como el Che, ¿cómo vamos a estar así? No, ¿qué te digo eso? Cada cual tiene su forma de pensar. Entonces me parece de verdad lo que me parece detestable a mí es que tú quieras centralizarlo todo como el Partido Comunista, centralizarlo todo y que no, que esa información no nos hace falta. ¿Qué cojones tú sabes la información que quiera buscar el cubano? ¿Qué tú sabes? Esto es un poco hasta dictatorial. Que tú digas o que trates de hablar por los cubanos que están dentro de Cuba, que no le hace falta saber ni de derecha ni de izquierda. ¿Quién cojones eres tú? Si lo que yo estoy abogando es que los cubanos sean libres y que busquen lo que les dé la gana. Y que lo que hace falta más es información cada día. Todavía hay personas que dicen, bueno, tenemos un bien, tenemos una lucha en común contra la dictadura. Yo no entiendo esta lucha contra la dictadura con florecita, con pañuelito y con pingueticas, con carticas al estilo junior y con fanita. No entiendo esa lucha contra la dictadura. No la entiendo. No la entiendo. Personas de izquierda luchando contra la misma izquierda con armas. Métase algo en la cabeza. La izquierda nunca va a tumbar una dictadura de izquierda. No lo va a hacer nunca. Nunca lo va a hacer. Porque es que tienen pensamientos parecidos. Ya te vuelvo y te repito. En esto se puede interpretar que es como si mañana te dan un poquito de derechos a hacer cualquier bobería. Ya se conformaron ya. O lo que queremos para Cuba es libertad. Ahí se los debo. Las declaraciones de ella y lo que pienso yo. Ustedes cubanos son los que tienen que decidir. Y tienen que ver estas cosas. Y nosotros tenemos que explicarle estas cosas. ¿Por qué? Porque mañana pueden ser confundidos con estos animales zurdos de mierda de izquierda, tratándole de engañarlo y regalándole las cosas. Y después te condenen a ser pobre toda tu vida y con un futuro que no tienes nada nunca.